Aún cien mil pedazos que dé el corazón No sería capaz de expresar este amor En el aire está, no nos puedo tomar No, mi corazón no es capaz de un te amo Las noches de son, no solo son Para pensar en ti Y del susurro de esto debe ser amor Los largos discursos no vienen bien Hasta te hacen lágrimas Y cambian a una fiebre Combinada con suspiros Dame hermosos días Que con tu sonrisa Sé que se podría calentar la noche fría Lo sé muy bien Aún cien mil pedazos que dé el corazón No sería capaz de expresar este amor En el aire está, no nos puedo tomar No, mi corazón no es capaz de un te amo Es muy alegre tu sonreír Como lluvia en el calor Que llega justo para refrescar mi seca desnude Dame una sonrisa Dame una sonrisa No te rindas nunca Que ya no importa Lo duro que esto sea No nos detendrá Aún cien mil pedazos que dé el corazón No sería capaz de expresar este amor En el aire está, no nos puedo tomar No, mi corazón no es capaz de un te amo Ven, ponte de pie Aunque alrededor no haya nadie En estos días llenos de violencia Las palabras vienen hasta de que ni conoces más Frases como que corres tu mamá Sin importar si consecuencias tendrá Pero recuerdan que es lo que se siente Al perro en los ojos para pelear No lo saben, no, la guerra no conocen Como ondas de radio quieren herir Y así me van a asustar Gua, gua, viene uno a uno Gua, gua, dolor lo llama Gua, gua, porque no volver atrás al tiempo aquel Cuando te comprendí Catequio, ese no, no es tu rival Catequio, tu enemigo es tu debilidad Catequio, esto es totalmente aterrador Solo falta un poco Tal parece podré proteger algo más Desde que yo respire el aire aquí Siento que desarrollé un instinto animal Al fin puedo percibir a la humanidad La belleza de una flor Su aroma es más real Catequio Rendimiento tal vez sea mi opción Siento que debo abandonar Aunque sé bien que no debo escapar Qué confusión, qué confusión Yo sé que me falta confiar en mí Al resto yo no podré igualar Mi desconfianza crece más En espirar, en espirar Pero ahora que te encontré Siempre serás mi inspiración Mientras tenga tu sonrisa Ya no me hará falta nada Ni lujos de adornos o algo elegante No necesito nada Los problemas del ayer Los errores del ayer Servirán para aprender Sonreír Ves, no me hará falta nada No, con alimentos extraños O algo extravagante No, necesito nada Si mis lágrimas caerán Y yo siento su mal sabor Tu sonrisa inspirará Porque el final Porque el final Tú eres mi esposa Cultive your hunger Before you idealize Motive your anger To make them all realize Climbing the mountain Never coming down Breaking to the contents Never falling down My knees still shaking Like I was 12 Snaking off the classroom By the back door May ride at me twice through But I didn't care Waiting is wasting For people like me Don't try to look so wise Don't cry cause you're so right Don't cry with the effects of fear Cause you will hear yourself In the end Su despedida viene al amanecer Y lejanos espejismos quieren ser Aquellos sueños que soñamos Cada vez la luz me envuelve a ti Solo confiaré en el viento Y el calor Que llegará hacia mí La primavera Traerá un verde prado La larga espera Que llegue el verano Cuando seca esté Admira el cielo La luna de otoño Y su esplendor Los días contaré Y que el invierno acabe ya Es el verano que aún veo brillar En mis ojos hoy Tan lejos del cielo azul Caldo fue nuestras manos Juntar con las flores cantar Recuerdos vienen a mí Los recuerdos que ahora vuelven Y despiertan mi interior Listo para empezar Caminar por siempre al fin La primavera Traerá un verde prado La larga espera Que llegue el verano Cuando seca esté Admira el cielo La luna de otoño Y su esplendor Los días contaré Y que mi cuerpo acabe ya La despedida viene al amanecer Y lejanos espejismos quieren ser Aquellos sueños que soñamos Cada vez la luz me envuelve a ti Solo confiar en el viento Y el calor Que llegar hacia mí Catecuio Ese no, no es tu rival Catecuio Tu enemigo es tu debilidad Catecuio Esto es totalmente aterrador Solo falta un poco Tal parece podré proteger algo más Desde que yo respiré En la luz